Ayer por la tarde se realizó una capilla ardiente en el destacamento policial de pasaje al cabo Miguel Antonio Bermeo Castillo, quien perdió la vida durante un enfrentamiento armado con delincuentes la madrugada de lunes en la ciudadela del chofer 2 en pasaje. Nosotros no tenemos mucho personal, todo nuestro personal lo tenemos al 100% y nosotros necesitamos que llegamos a cubrir con lo que tenemos, tenemos que seguir adelante y trabajar, no hay ningún problema, nosotros trabajamos por la sociedad, es nuestro deber y nuestra función. Nuestra profesión también presenta riesgos, pero nosotros estamos ahí preparados para poder brindar el mejor servicio a la ciudadanía, como una vez cuando nos graduamos o brindamos nuestra vida, si es necesario con tal de defender a nuestra ciudadanía, de defender a nuestra patria y en esta ocasión lo que le pasó al compañero que murió cumpliendo sus funciones y su servicio. Con la presencia de sus compañeros y familiares, el cuerpo de Miguel Bermeo llegó a las 15 horas desde Machala hasta el destacamento para ser velado por sus compañeros y brindarle el último adiós en este lugar, donde ejerció su servicio durante los últimos tres años. Le dimos sus honores correspondientes, es un héroe policial para nosotros y ha colaborado inmediatamente, le ha dado todo, años de servicio a la institución y nosotros estamos agradecidos, estamos también tristes por la pérdida irreparable de una persona de la institución policial. Porque era una persona muy responsable, muy respetuosa, muy compañero, con los demás les enseñaba y era un ejemplo a seguir, como dije, no es necesidad de que pasen estos eventos para recalcar la calidad de persona que era el compañero. El cuerpo del cabo Bermeo fue trasladado ayer 19 de septiembre a Selic en Loja, donde el uniformado era oriundo. Sus familiares indicaron que esperan justicia ante esta dolorosa pérdida.